Armonía 10 Amargo y dulce amor Alberto Matugo Bayamo Y para David Nieves Y para su esposa con cariño Armonía 10 Dime cómo estás Si tienes otro amor Dime si esta noche Me recordarás Y hoy en año nuevo Yo te recordaré Y al verme tan solo Lloraré por tu amor Y entre copas de licor Mataré mi dolor Y entre copas de licor Trataré de olvidar Tu amor, amor Amargo y dulce amor Tu amor, amor Amargo y dulce amor Miguel y Marisa Mis amigos Feliz cumpleaños Y a ti Dime cómo estás Si tienes otro amor Dime si esta noche Me recordarás Y hoy en año nuevo Yo te recordaré Y al verme tan solo Y al verme tan solo Lloraré por tu amor Y entre copas de licor Y entre copas de licor Mataré mi dolor Y entre copas de licor Trataré de olvidar Amargo y dulce amor Amargo y dulce amor Amargo y dulce amor Amargo y dulce amor Y entre copas de licor Y entre copas de licor Y entre copas de licor Trataré de olvidar Tu amor, amor Amargo y dulce amor Amargo y dulce amor Y entre copas de licor Mandaré mi dolor Y entre copas de licor Y entre copas de licor Trataré de olvidar Tu amor, amor Amargo y dulce amor Tu amor, amor Amargo y dulce amor César del Terno Armonía 10 ¡Ena! ¡Ena! ¡Eye! José Lanzanistiano ¡Vigente! TCH Producciones Premio amigo Zulu Gonzalo Mucho cariño Zulu con premio amigo Armando Tabarín El hombre fuerte de Suyana Grupo tan grande Gracias.